Mejor hablar en M24. Los asesinatos figuran los de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelow, ocurridos el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires. Para profundizar en este pedido de formalización, estamos en contacto con Gabriela Schroeder, quien es hija de Barredo y también hijastra de Whitelow. Gabriela, gracias por estar con nosotras. Buenos días. Hola, buenos días. Gabriela, ¿qué expectativas tienen sobre este pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad? Bueno, simplemente que la justicia actúe. Después, más allá, no está en nuestras manos. Yo cuando hice la denuncia, además, insisto en el tema, no la hice por la muerte de mi madre, sino que la hice por el secuestro de mis hermanos y míos. Bueno, porque mi intención, además, era visibilizar el tema de los niños, que es algo que no se suele poner en la mesa, ¿no? A raíz, sabía de todas maneras que cuando hiciera eso íbamos a llegar al asesinato de mamá y de Whitelow. Pero era una intención absolutamente pensada. Y es lo que trato de hacer también, llevar un poco también hacia esos temas que no suelen ser abordados. Y bueno, además, con la presentación se fueron uniendo otras causas y hoy estamos en esta mega causa, ¿no? No son solo ellos cuatro, no son solo ellos cuatro y nosotros tres, sino que nos trasciende y nos parece muy importante eso. Ya solo ese hecho y que estemos hablando hoy de una causa marcada en el plan condom, ¿no? Y mostrando las relaciones entre unas y otras y mostrándolas en conjunto, pone mucho más en evidencia lo tremendo de que fue ese terrorismo de Estado. Y eso ya nos parece muy, muy importante. Sí, plan condom que se negó durante muchos años, además, ¿no? Gabriela, ¿por qué te parece que los delitos cometidos contra niñas y niños están más invisibilizados que otros tipos de violencia cometidos por el terrorismo de Estado? Bueno, yo creo que es multifactorial, como muchas cosas. Es muy difícil analizarlo en un rato y creo que deberían participar profesionales mucho más entendidos en la materia que una ingeniera como yo. Pero creo que hay un tema del dolor de hablar de eso, ¿no? Es muy doloroso a lo largo de lo que le pasó a un niño, ¿no? Porque es tremendo, porque nosotros éramos absolutamente inocentes y es entonces quizás aún más doloroso que hablar de los otros temas. No sé bien, o sea, hay muchos factores, como te digo, y daría para mucho análisis. Ponerlo en el tapete es una forma de empezar, ¿no?, a visibilizarlo y quizás que se dé lugar a ese análisis. A mí me parece importante, además, no por un tema de victimización ni nada, porque si bien yo tengo claro que fui víctima, no vivo victimizada, pero ni cerca de eso. No, sino que es muy importante porque es una de las evidencias más fuertes también de que aquí no hubo esta teoría, ¿no?, de la guerra entre dos bandos, de la teoría de los demonios. No fue así. Y lo que nos pasó a los niños es una de las evidencias más fuertes, ¿no? Gabriela, hola, aquí te saluda Sofía. Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Consultarte también, bueno, por el rol de algunos grupos, ¿no?, de hijos e hijas como Memoria en Libertad, que yo sé que en algunas entrevistas has hablado, bueno, del rol que ha tenido, ¿no?, en los últimos años. Perdón, no te escuché bien la pregunta. No, no, digo, que sé que en otras entrevistas has hablado justamente del papel que ha jugado este grupo en los últimos años, entonces, bueno, consultarte justamente por ese papel que tiene el grupo. Sí, o sea, yo admiro mucho todo lo que hace Memoria en Libertad, porque además, entre otras cosas, ellos están en este trabajo súper importante visibilizar lo que les pasó a los niños y a los adolescentes, a lo que nos pasó a los niños y adolescentes bajo terrorismo de Estado. Bueno, pero lo hacen también desde lugares que están muy sanos, que están muy lindos, o sea, yo me acuerdo el año pasado que se hizo una muestra, por ejemplo, de fotos y de los juguetes que los padres o familiares de muchos les hacían desde la cárcel, como una cosa lúdica, que es muy poderosa en la imagen y todo, que viene desde un dolor muy profundo, pero se transforma y se materializa en algo así, ¿no? Ellos hacen un trabajo realmente enorme, 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 enorme. Yo participé un rato, sigo haciendo parte, pero no estoy participando activamente porque, bueno, estaba con lo del juicio, estaba, bueno, con el libro, con mi libro que sale el lunes 6 de septiembre. Y, bueno, y además trabajar y vivir y mis hijos y todo, ¿no? Entonces tenía que elegir cómo balancear las energías y, bueno, estoy para lo que puedan necesitar, pero no está activamente, no se viene lo que están haciendo en el último tiempo. Pero sí, es un movimiento que es muy importante y ojalá que cobres fuerza, hacen un trabajo increíble. Justamente, Gabriela, ya que mencionaste el libro, pensábamos consultarte, ¿qué es lo que se va a poder leer justamente en esta publicación y cómo ha sido todo este proceso? Bueno, el libro sale, se llama El mundo nuevo, sale el 6 de septiembre. Fue un proceso de cuatro años en el cual trabajamos con Ignacio Ampudia, que es un historiador y escritor, es un genio. La pluma del libro, la pluma del libro es de él. Yo aporté la historia y, bueno, entre los dos fuimos como amando un poco y trabajando y pensando en cómo presentarlos y capaz que por ahí alguna letra, alguna cosa puse para redondear a algún personaje, pero siempre respetando su pluma, que es un gran escritor. Es una historia novelada que, si bien sigue un poco el hilo de la historia de mi familia, dale habla del pasado reciente de Uruguay y de Argentina y de Chile, que nos tomamos un poco como pretexto para contar esa historia. Para mí fue un proceso primero muy personal, muy importante de reconstrucción, ¿no? De conocerme, de tratar de dar algunas respuestas. O sea, a mi padre lo asesinaron diez días antes que yo naciera, nunca pude conocerlo. Me crié en su familia, pero bueno, todas estas cosas dolorosas, como hablamos, son muy difíciles de hablar, entonces no fue fácil reconstruirlo a él. Y, bueno, el libro fue, en parte, esa motivación, pero además, sobre todo, tenía el objetivo de ser un instrumento de reconstrucción de la memoria y de preservación de la memoria. Entonces, es una historia novelada para que pueda llegar a muchos y no se sienta que es un relato histórico más, sino además que el que lo lea se pueda sentir parte, ¿no? Se pueda dejar seducir por los personajes también de alguna forma y hacerlo recorrido con ellos. Queremos que lo lea todo el mundo, pero tenemos muchas ganas de que lo lea la juventud, la gente de 20, 30 años, que no vive esa época, que puede tener de repente dudas y que creemos que con este libro, que tiene un embarque histórico también, aprendes mucho historia, Ignacio es un genio en eso, yo aprendí muchísimo con él, también pueden resolver algunas dudas y tener nuevas preguntas y poder plantearlas. Pero creemos que es un instrumento más para preservar la memoria, que creemos que es una de las formas más fuertes de evitar que eventos tan espantosos se vuelvan a repetir. ¿Cómo ves las juventudes en relación a estos temas? Bueno, justo el otro día estuvieron un grupo de amigos hermosos de mi hijo mayor, mi hijo mayor de 24 años, acá en casa hicimos una cena, fui mamá bastante joven, así que me permite darme ese lujo de ser un poco más próxima a esos grupos. Y nos invitamos también, bueno, me vino justamente Ignacio, el escritor del libro, con Susana, su mujer, e hicimos como una cena y charla justamente para intercambiar esas cosas. Claramente era un grupo un poco sesgado, ¿no? Amigos de mis hijos que nos conocen, que tienen una cierta visión y una cierta sensibilidad, no son quizás, no representan a todos, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso hay una gran mayoría con otra sensibilidad, con ganas de saber y de conocer y con mucha fuerza para defender a aquellos de lo que creen, ¿no? Yo, la verdad es que escucharlos y todo, aquí siempre es un placer y que siempre lo pasamos muy bien, pero en esta oportunidad que fue un poco más dirigido me dio como esperanza. Y eso lo ves también, por ejemplo, en el Marcha del Silencio, en lo cual cada vez participan más jóvenes, ¿no? Y yo lo había sentido y yo lo ratificaron que con esta nueva... O sea, la pandemia que tiene sus cosas tan espantosas dejó otras que están buenas y esta obligación de ir hacia otras formas de hacer la marcha permitió que participaran aún más, ¿no? Que pudieran aportar mucho, que se involucraran, que crearan y me parece que eso es una de las cosas más positivas de estas dos últimas marchas, ¿no? Gabriela, aprovechamos para preguntarte, Erika, desde la audiencia, que por su foto de perfil parece bastante joven. Pregunta cómo se llama el libro y dónde se va a poder conseguir. Bueno, decirle que muchas gracias y no sé qué foto de perfil es la que aparece, pero seguro que tienen mucho amor. El libro se llama El Mundo Nuevo y sale a librerías, ya lo pueden encontrar en librerías, el lunes 6 de septiembre. Perfecto. Hablabas, Gabriela, bueno, mencionaste en un momento también a los países de la región, Argentina, Chile, entonces extenderte la misma pregunta que le hicimos hace unos minutos a Victoria Julián, ¿cómo evaluás que han sido, bueno, tanto los procesos judiciales como los procesos políticos, ¿no? Las posturas de los distintos gobiernos, del retorno democrático en relación a los crímenes de lesa humanidad. Ay, eso también es un análisis complejo. Seguro que todos están aún en un debe tremendo, ¿no? Unos más que otros. Yo siento que en Argentina se han hecho muchos más avances. Y las veces que he tenido contra toda la justicia de Argentina han tenido como mucha delicadeza y todo, en los tratos y todo. De todas formas, la constitución de la Fiscalía de lesa humanidad en Uruguay creo que dio un cambio, o sea, hizo un cambio, y todo este nuevo sistema procesal penal ha sido un cambio muy importante y la Fiscalía acá con muy pocos recursos, pero con mucho entusiasmo trabajan y la pelean para avanzar y poder resolver lo más que puede. Tienen muy limitados recursos, ¿no? Y eso, bueno, es el Estado, y es el Estado, pero también somos nosotros en la sociedad civil, que no hemos sido capaces, quizás, ¿no?, de defenderlo con la suficiente fuerza para que eso sea distinto. De Chile, viví 25 años en Chile. Mis hijos son chilenos, no, no, Chile es mi segunda patria. Y Chile, como casi todo, tiene grandes contradicciones. En algunas cosas creo que se hicieron muchas cosas interesantes. Desde trabajar la memoria, desde los sitios de memoria, por ejemplo, en Uruguay recién estamos empezando, ¿no?, con ese trabajo del sitio de memoria, de reconocimiento, de un poco compartirlo también con la comunidad para poder que sea mucho más que solo una plaquita. En Chile se hicieron cosas, hubo un informe de RETI en un momento clave que fue importante, pero aún así sigue faltando muchísimo. Uruguay, entonces, bueno, de todas formas parecería el más rezagado, al menos de esos tres. En cierto sentido, sí. Tuvimos una ley de caducidad, además, que obviamente trancó mucho durante mucho tiempo, ¿no?, y el tiempo en estas cosas es muy precioso, ¿no? Sí. El tiempo pasa y, bueno, muchos de los responsables se van yendo, terminan sus días, ¿no?, y no hay posibilidad de hacer justicia, pero además todas las evidencias y las investigaciones se hacen cada vez más engorrosas, ¿no? Bueno, justamente ha habido muertes próximas en el tiempo de represores, ¿no?, estos últimos meses. ¿Qué significa para los familiares estas muertes? ¿Cómo se viven? Por esto de la información también que está faltando, ¿verdad? La verdad es que por eso, o sea, yo, por lo menos, yo lo puedo hablar solo con mí, y lo he dicho en numerosas ocasiones, que aquí a mí no me mueve, ¿verdad?, ni un ápice de rencor de nada, tuve la suerte de crecer en una familia que me enseñó a vivir la vida desde el amor y no desde el odio, ni el rencor, pero sí a tener un sentido muy fuerte de la justicia, ¿no?, en todo sentido, en lo más amplio de eso, y claramente las muertes de ellos, bueno, se siguen siendo verdades, ¿no? O sea, eran ellos los que hubieran podido decir algo que, bueno, no lo estaban diciendo en vida, ¿no? Pero bueno, también se te va de las manos la posibilidad de al menos poder formalizarlos, y eso ya es un pequeño acto de justicia, esas cosas se van. Pero bueno, hace rato ya sabemos que este proceso pasó, ¿no? O sea, han pasado cuantos años. Gabriela Schroeder, muchísimas gracias por atendernos, y nos reencontraremos próximamente, seguro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado Escuchá distinto Escuchá distinto